No quiero saber si amas alguien más Perdóname, soy sentimental Mi cuello se llena de lágrimas Todavía te escucho gritar Y me pongo a pensar Si me vas a llamar No voy a contestar Te voy a lastimar Es mejor si me voy No te diré adiós Todavía quedamos Y por eso está mal Fumo mucho y yo no vuelvo Pensando en tu recuerdo Tengo muchos cortados en mis brazos y cuello No acabo de estar bien porque te echo de menos Quiero que me amigues hasta que cumpla mis sueños Me he visto y todo el beso sin dolor Quiero dormir hasta la vida que soy yo Es que mi luz y mi imparición Tengo la ropa llena de todo No quiero saber si amas No quiero saber si amas Perdóname, soy sentimental Mi cuello se llena de lágrimas Todavía te escucho gritar Y me pongo a pensar Si me vas a llamar, no voy a contestar Te voy a lastimar Es mejor si me voy, no me traerá Dios Todavía me voy, no voy a contestar Te voy a altru根